La Universidad Johns Hopkins reporta al día de hoy 76 millones 381 mil 409 casos de COVID-19 en el mundo. También registra 1 millón 687 mil 975 fallecidos a causa del virus a nivel mundial. Este es el resumen de Foro TV. Estados Unidos reporta 317 mil 43 muertos por COVID-19, según el más reciente reporte de la Universidad Johns Hopkins. Los contagios desde que inició la pandemia ascienden a 17 millones 736 mil 942. Estados Unidos está monitoreando la mutación del virus SARS-CoV-2 detectada en el Reino Unido. El jefe del programa de vacunas COVID informó que aún no saben si la mutación ha llegado a Norteamérica. Dijo que tampoco está claro qué tan resistente es a las vacunas. En el Reino Unido las calles lucen vacías ante la entrada en vigor de las nuevas restricciones implementadas por el gobierno británico. Esto para evitar la propagación de una nueva cepa del virus SARS-CoV-2. La movilidad entre casas está prohibida durante el periodo navideño. Las personas de diferentes domicilios no se podrán juntar. Los comercios no esenciales están cerrados y no se permiten viajes. Por lo tanto, el ministro de salud británico Matt Hancock dijo que la nueva cepa del coronavirus estaba fuera de control, por lo que volver a un estricto confinamiento era lo único que podían hacer para controlarla. Es por ello que se registrieron aún más los contactos sociales. Precisamente el ministro de sanidad británico Matt Hancock calificó como irresponsable la decisión de miles de personas que salieron de Londres y del sureste de Inglaterra tras conocer la declaración de confinamiento para ambas zonas por el repunte de los casos de coronavirus o una nueva cepa de contagio acelerado. Hancock aseguró que la Gran Bretaña enfrenta un momento muy difícil de controlar hasta que llegue el desembarco de la vacuna. Agregó que van a salir adelante, pero advirtió que aún les esperan meses difíciles. En tanto, países vecinos de Gran Bretaña decidieron cerrar sus puertas este domingo a los viajeros procedentes de ese país. Francia prohibirá su ingreso por aire y tierra durante 48 horas a partir de esta noche. En tanto, Alemania, Italia, Bélgica y Países Bajos ordenaron también la suspensión de vuelos desde Gran Bretaña, mientras que Irlanda dijo que impondría restricciones a los vuelos y transbordadores. El sistema de transporte colectivo Metro informó que a partir de hoy, 20 de diciembre y hasta nuevo aviso, las estaciones Merced de la Línea 1, Bellas Artes de las Líneas 2 y 8 serán cerradas. Esto como una medida a fin de evitar la movilidad y las aglomeraciones para disminuir los contagios por el virus SARS-CoV-2. Les recuerdo que las estaciones Zócalo y Allende de la Línea 2 también permanecen cerradas. El campo Bocatépetl amaneció con algunas exhalaciones de vapor y fumarolas. También se registró algo de nieve en la cima del volcán. Durante la madrugada produjo expulsiones de ceniza y el semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2. Hasta aquí el resumen de Foro TV.